Vaya que choque se generó en la zona oriente de la Ciudad de México, varios pasajeros que se dirigían a trabajar en una de estas cabinetas tipo urban de pasajeros y que corre del Estado de México hacia la Ciudad de México a través de la Calzada de Gracias Zaragoza. Bueno, pues vaya, vaya que registraron lamentablemente varias lesiones después de una fuerte colisión. ¿Qué pasó? Exactamente a las nueve de la mañana, uno de estos vehículos de la ruta nueve, pues se cruzó de manera intempestiva frente a la unidad de la ruta ciento cuatro. El conductor de esta urban de la ruta ciento cuatro da el volantazo y lamentablemente para evitar un impacto con otro vehículo se impacta de manera frontal contra el poste de un semáforo que estaba sobre esta importante vía, la Calzada de Gracias Zaragoza y la Avenida Economía. Ahí en la colonia general Ignacio Zaragoza. Catorce personas resultaron lesionadas rápidamente. Bueno, pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la gente del heroico cuerpo de bomberos, paramédicos del del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas y también de Cruz Roja Mexicana, pues llegaron hasta este punto algunos de los pasajeros. Bueno, pues se pudieron salir de esta camioneta de de pasajeros allá, gatas, se sentaron a un costado de ella, uno más permanecía pues ahí tirado, otros más dentro de este vehículo rápidamente cuando llegaron los bomberos, pues bueno, pudieron sacar de el interior de esta camioneta a varias personas que todavía estaban lesionadas, que no se podía mover. Fue un impacto de verdad frontal y brutal. Comentarles que una chica sufrió una fractura de cadera, estaba pues delicada de salud, fue trasladada a ella y un par de personas más a hospitales de la zona. Los demás tenían, por fortuna, golpes leves. También algunos de ellos fueron enviados al hospital para descartar fracturas, pero pese a lo aparatoso de este impacto, por fortuna y gracias a Dios, ninguna persona perdió la vida. El conductor del autobús fue detenido y enviado a la agencia del Ministerio Público, o sea, la gente que que se atravesó para evitar el impacto. Bueno, pues este hombre fue detenido, el chofer de la camioneta que también pues tuvo este reflejo que lamentablemente se encontró con este poste, fue enviado a un hospital y posteriormente a declarar para deslindar responsabilidades. Amigos, cuídense mucho. Aquí los veo en mi canal de YouTube y recuerden que estoy también en Azteca, en Milenio, en Multimedios, en Radio Fórmula, en mis redes sociales. Les mando un fuerte abrazo. Jorge el Diablo B. Gracias, señor.